y bueno familia acabo de darle una limpieza a las que me gusta a mí a la voladera y ellos no perdieron el tiempo enseguida para empezar a bañarse y arriba están todos en sopao ahí estoy viendo que se me está secando una de las maticas o se secó ya completamente la otra sigue en pie son cosas que pasan vamos a colocar lo que es la comida porque deben estar desesperados llevan rato con la comida y también vamos a colocar lo que sería pasta de gría ya muchos están comiendo de abajo como vieron salieron corriendo pero aquí les tengo la pata de gría que les encanta y vienen corriendo muy rápido vienen a meterle al huevo con todo lo que tienen están todos por aquí por el lado mío miren miren todos vienen desesperados parecen como gallinitas cuando le echas comida así está pues nada ahora yo lo voy a estar tranquilo hoy no le voy a colocar gusanos señores las hembras de los diamantes tricolores se me están poniendo azules y no sé qué está pasando están cambiando de color así que bueno miren ahí están viendo los machos que están con moda voy a separarme un poco para que para que tengan más confianza ok vamos a separar un poco para que tengan más confianza estoy muy muy cerca y ahí van las canarias las canarias ya están perfectas de pluma hay muchas que están incluso haciendo unidos solas en la voladera aquí no tengo los machos los machos están allá en el otro diario con la idea de que ella no lo escuche pero las canarias se arreglaron la pluma ya miren el diamante de bosque canta como canario ahí lo están viendo el único macho que tengo aquí en la voladera se le está el pico en la parte de abajo del pico lo tiene un poquito más largo tengo que contárselo y de los moteados que están acá en la voladera miren ya como han bajado muchos de ellos pues yo simplemente separamos un poco y yo tengo la puerta abierta ven aquí estoy yo aquí a menos de un metro de ellos entonces como les decía los moteados me han estado colocando nidadas cogí los huevitos y ya tenemos unos cuantos pichones increíble porque no los separe en jaula traje para acá las parejas que ya tenía hecho y los coloque en la voladera y esos pájaros están produciendo pero súper bien miren el color miren ahí que le está dando el sol miren el color de las plumas azules que le digo en los tricolores mirenla ahí la verdad ni idea pero está sucediendo y las hembras el pecho se les pone más azul aún que el macho ahí lo tienen a todos bueno yo voy a seguir terminando lo que es de alimentarlos todos con la pasta de cría tengo que colocar cernir las comidas del garaje limpiar todas las bandejas del garaje y hoy debo empezar la construcción de lo que sería la casita donde van a estar colocadas eso coyeron las codornices un abrazo mi gente